Jejeje, chico, chica, bienvenido nuevamente a una emocionante meditación, el título para hoy es Conociendo a los reptiles, el versículo de memoria lo encontramos en Hecho 10.12 que dice así En la sábana había toda clase cuadrúpedo y también reptile y ave, mira el video que tenemos aquí atrás Que raro se ven estos animales verdad, se llaman reptiles, ellos tienen alguna cosa en común La palabra común se refiere a algo que no pertenece a una sola persona, animal o cosa, sino que a varios Por ejemplo los reptiles tienen la sangre fría y fíjate bien en su piel, se ve ápera, tienen una especie de cama parecida a la de los peces Esas son características comunes en los reptiles, sabe como nacen, por medio de huevo como los pollitos y al nacer se parecen a su padre Otra cualidad que tienen en común es que su barriga se arrastra por el suelo, puede imitarlo, sería muy chistoso que lo hiciera De todos los reptiles la serpiente y el cocodrilo son los más peligrosos, pueden hacer mucho daño a la persona si te acerca a ello o si lo molesta La tortuga y los lagartos son reptiles también, pero esto casi no te podrán hacer daño, aunque si lo provoca puede ser que si Tú también tienes alguna cualidad en común con tu padre, puedes decirme alguna Muy bien, excelente, tenemos características en común con nuestros amigos y familiares porque somos humanos Además Jesús quiere que tenga varias características en común con él Jesús quiere que sea bondadoso y misericordioso, así como él lo es ¿Te gustaría parecerte a Jesús? Claro que sí, yo sé que sí te gustaría parecerte a él Recuerda que los reptiles también fueron creados por Dios, por lo tanto no debe hacerle daño Y si ve a alguien que está molestando a los reptiles, dile que debe más bien cuidar de ellos Por eso, acompáñame en esta oración Querido Dios, gracias por mi padre y por enseñarme sobre los animales Y te quiero pedir que me ayude a parecerme cada vez más a Jesús Gracias por ver el video